Buenos días, quiero dar un saludo especial, pues evidentemente a todos los presentes, pero quiero saludar al doctor Javier Sarmiento, secretario de Agricultura de Santander, al doctor Camilo Peñalosa, el viceministro de Desarrollo Económico y uno de nuestros ponentes del día de hoy, al doctor Carlos Andrés de Hart, que además es el presidente de la Junta Directiva de la Seccional de Santander, al señor exalcalde Moraiz Domaral, coordinador de Cooperación Científica de la Secretaría de Relaciones Internacionales de Embrapa, a la señora Claudia Uribe, jefe de Articulación Institucional de CorpoICA, a los presidentes de la Junta de las Cámaras Directivas de la ANDI, de las Cámaras Seccionales de la ANDI, a los directores de las Cámaras de la ANDI, a los afiliados, a los amigos de los medios de comunicación y a todos ustedes. Este evento es un evento en el cual la ANDI hace un esfuerzo especial para tratar de generar condiciones para que efectivamente nosotros nos podamos imaginar que el potencial que todos hemos identificado que tiene Colombia alrededor de la agroindustria efectivamente pueda volverse una realidad. Como ustedes saben, desde hace por lo menos un par de años nosotros hemos venido haciendo una identificación de sectores en los cuales nosotros consideramos que Colombia realmente tiene ventajas competitivas, ventajas comparativas importantes y en los cuales, en nuestra opinión, se debería concentrar con el fin de verdaderamente lograr un desarrollo mayor y lograr insertarse dentro de las cadenas globales de valor. Ese ejercicio condujo a que nosotros identificáramos claramente el sector de la agroindustria como uno de esos sectores en los cuales el potencial es un potencial importante, el potencial es un potencial único, el potencial lo podemos convertir realmente en realidad y además a hacer la reflexión clara de cuáles son las cosas que debería hacer Colombia para que ese potencial se convirtiera en una realidad. Hoy en día nosotros no tenemos la menor duda, desde todos los, casi que todas las aristas de la ANDI, de que efectivamente el sector de la agroindustria es un sector en el cual Colombia tiene la oportunidad de convertirse realmente en una de esas grandes potencias mundiales. No sólo porque tenemos la capacidad clara de producir alimentos, no sólo porque tenemos la capacidad clara de utilizar bien las tierras, no sólo porque tenemos la capacidad clara de poder de alguna forma utilizar bien, además en forma sostenible, esos territorios que Colombia ha tenido inclusive por años pero que se han venido expandiendo desde el punto de vista económico además con la mejora de las condiciones de seguridad, sino también porque además tenemos la capacidad de desarrollar un sector que ha venido desarrollándose cada vez más, que es el sector de la industria relacionada con el agro. Ustedes saben, Colombia tiene un sector, por ejemplo, en el sector alimentos tremendamente interesante, tremendamente dinámico y que además ha logrado grandes cosas a nivel continental. Cuando uno ve la lista, por ejemplo, de las compañías multilatinas presentes en otros países o presentes incluso en otros continentes, siempre sale a relucir casi que de primero el sector de la producción de alimentos. De manera que nosotros vemos ahí un potencial interesante, yo quiero hacerles a ustedes algunas reflexiones en esta presentación que tengo para ustedes el día de hoy. Ojalá nosotros podamos convertir a Colombia además en un campo tecnificado, en un campo que nos permita imaginarnos altas condiciones de competitividad. Ojalá nosotros logremos que esas altas condiciones de competitividad se traduzcan en forma sostenible también en un alto valor agregado. De manera que el ejercicio que estamos tratando de proponer es un ejercicio que pretende ser juicioso y que pretende tener en cuenta los elementos de punta de las tecnologías o los elementos de punta en términos de buenas prácticas o los elementos de punta en términos de sostenibilidad y de cuidado del medio ambiente y de la tierra que efectivamente uno esperaría que la humanidad ponga en práctica de aquí en adelante. Si uno le diera una mirada, digamos, a la economía mundial y le diera una mirada a cuál es el entorno en el cual nos estamos moviendo, uno se encuentra, y esto es muy interesante decirlo, en que tenemos una economía que ha venido creciendo a niveles, por cierto, menores, y estoy hablando del mundo, del planeta, menores que, por ejemplo, los datos que tuvimos en el año 2010, tenemos una economía mundial que está creciendo en cerca del 3% y tenemos una economía latinoamericana, para hablar un poco más del contexto más cercano a nosotros, del contexto más local, que viene creciendo menos y que incluso en este año 2016 probablemente pueda decrecer. Cuando uno ve la cifra de Colombia y se preocupa por la cifra de Colombia, porque efectivamente no es bueno tener un crecimiento como el que estamos creciendo hoy en día, como el que ustedes vieron que el DANE publicó hace un par de días del 2% para el trimestre y para el semestre, o el 2.2 para el semestre, evidentemente no se nos puede olvidar que este es el contexto mundial en el cual estamos trabajando y en el cual nos estamos desempeñando. Pero muy interesante es decir que a pesar de que eso ha venido sucediendo en el mundo, el sector de la agroindustria ha venido ganando un espacio importante en términos relativos. Y ustedes pueden ver en las barras que tienen ahí enfrente, como digamos la barra total, les habla del total de bienes exportados o el total de bienes transados entre las distintas economías y como la barra azul o la porción azulita, que es la porción intermedia, representa la industria de alimentos y la barra amarilla representa la industria agrícola. Es evidente que como porcentaje de las transacciones que se vienen dando en este nuevo mundo, en esta nueva economía, tan marcada por la tecnología y tan marcada por, digamos, por productos como los productos electrónicos, y es muy curioso, tenemos que los alimentos y la agroindustria efectivamente están formando parte cada vez más importante de las transacciones entre los países, de las transacciones entre las economías. Y esto lo queremos resaltar porque esta tendencia es una tendencia que se viene presentando realmente en forma fuerte desde el año 2010. Vean ustedes la barra, la segunda de su izquierda hacia su derecha es 2010, luego tenemos 2014, vean lo que sucede, la economía se contraba un poco para el año 2015, sin embargo, la porción de lo que se transa en términos de alimentos y de agroindustria se mantiene y por lo tanto en términos relativos aumenta. La premisa primordial sobre la cual nosotros estamos basando nuestras afirmaciones y sobre la cual estamos estudiando es que claramente, y esto por razones obvias, la demanda por alimentos en el planeta tiene que aumentar. Si hay algo en donde podemos estar seguros que va a haber cada vez más transacciones y cada vez el mercado va a ser más potente, va a ser en la demanda por alimentos. No solamente porque la población por supuesto crece y uno esperaría que en el año 2050 tengamos una población de cerca de 9 mil millones de habitantes en el planeta, sino además porque las condiciones deben mejorar para la población en general, lo que permitirá que la gente pueda consumir más y mejores alimentos con mayor valor agregado y con mejores características. Esto significa que en términos del valor económico de las transacciones, lo que va a suceder en los próximos años. El año 2050 es muy lejano y probablemente la mayoría no estemos vivos en ese momento, pero lo cierto es que desde el punto de vista económico estamos hablando de 34 años. No es tanto tiempo. 34 años no es tanto tiempo y para eso se tiene que preparar el planeta. Y Colombia tiene la posibilidad, en nuestra opinión, de formar, digamos, o de ocupar un lugar muy importante en términos de lo que económicamente pueda suceder. Lo que se estima entonces es que la demanda crecerá durante este periodo, la demanda de alimentos crecerá durante este periodo en cerca de un 70%. Entonces la pregunta es, ¿estamos o no estamos preparados? ¿Estamos o no estamos bien ubicados para ser actores principales, actores protagonistas en el crecimiento de la atención de esta demanda que va a crecer el 70% durante los últimos años? Por supuesto, una de las grandes preguntas que hay que solucionar siempre es la pregunta alrededor del tema de precios. Si hay algo que caracteriza el mercado de alimentos es justamente la volatilidad en sus precios. Y quizá uno debería imaginarse mercados significativamente más sofisticados de aquí en adelante para que los productores, los agentes que participan dentro de esta cadena tengan condiciones que les permitan ser bastante más predecibles en términos de las cifras económicas de su desempeño. Si uno hubiera algunos alimentos en particular, nos encontraríamos por ejemplo, y esto es para darnos una idea de qué tan dura es esta variable, nos encontraríamos que en el mercado de la soya hemos tenido variaciones que se han movido desde julio de 2014 hasta el año 2016 en la gráfica que ustedes pueden ver allá arriba. En términos del café, uno de los productos en los cuales Colombia, por supuesto, tiene una inmensa experiencia y sabe cómo desempeñarse y además es hábil dentro de los mercados en términos de su comercialización y de su mercadeo. Tenemos cifras como las que ustedes ven allí, pasando de 180 a 140. Estamos hablando de dólares por tonelada. En términos del maíz tenemos 435 a 332 y vean ustedes lo corto de los periodos. Estamos hablando solamente de julio del 2014 a agosto del 2016. Vean lo que sucede en términos del azúcar. Si uno quisiera entonces acercarse un poco más a tratar de identificar en el diagnóstico qué es lo que ha venido sucediendo en Colombia durante los últimos años, uno pudiera mirar varias gráficas, uno pudiera hacer varios análisis. Uno de los análisis que nos gusta hacer a nosotros es tratar de ver cómo pesa el sector agropecuario y cómo se comporta el sector agropecuario en términos del resto de la economía y cuál es su participación, por ejemplo, en los encadenamientos. Y es así como hemos hecho esta gráfica que nos permite ver, por ejemplo, en la primera de las barras, qué tanto pesa el sector agropecuario dentro de la industria manufacturera. Y es así como el 18% de los recursos que de alguna forma consume la industria manufacturera, están representados por el sector agropecuario. Si viéramos el comercio, los hoteles, veríamos que tendríamos entonces una participación del 6.9%, en construcción el 1%. En la administración pública, por supuesto, pesa también. En la administración pública es un sector grande en Colombia, el 0.7%. El mismo sector agropecuario, por supuesto, es un gran consumidor de elementos que provienen del sector agropecuario y tenemos que el 20% de los recursos consumidos de materias primas y de encadenamientos provienen del mismo sector agropecuario. Y como un resultado total, tenemos que dentro del total de la economía, el 7.4% proviene del sector agropecuario. Por supuesto, ustedes pueden ver también las otras cifras, hay cómo participa la manufactura, cómo la manufactura se encadena con la manufactura, tenemos los servicios a las empresas, otros servicios, comercio, etc. Este es un sector que está pesando entonces cerca del 8% dentro de la economía colombiana en términos de su participación de los encadenamientos. Si viéramos cuáles son los clientes del sector agropecuario, veríamos que la industria manufacturera aparece allá arriba, es el principal de los clientes, luego el comercio y el mismo sector agropecuario. Y si viéramos quiénes son los proveedores del sector agropecuario, tendríamos, por supuesto, a la industria manufacturera con el 51.9%, 5.6%, el agropecuario, como decíamos, el 18% y los servicios a las empresas en cerca del 13.9%. Estas matrices, que son las matrices en sumo producto de la economía, son las que nos permiten entender que además el sector agropecuario, como ninguno de los sectores en la economía, es un sector que sea independiente, que se comporte, digamos, como una isla. Todo lo contrario, lo que tenemos es verdaderamente una serie de encadenamientos. Cuando uno ve y analiza lo que está sucediendo entonces en la matriz de insumo producto, se encuentra con que efectivamente lo que suceda en el futuro en el sector agropecuario va a afectar significativamente el comportamiento que Colombia tenga en términos de la industria como un todo, especialmente en la industria de alimentos. La pregunta de fondo es, ¿es esta la apuesta correcta que Colombia debe hacer de aquí en adelante en términos de su desarrollo productivo? ¿Es esta la apuesta correcta que tiene que hacer Colombia en términos de propiciar los encadenamientos productivos para lograr ser parte de las cadenas globales de valor? Y la hipótesis sobre la cual nosotros trabajamos es que sí. Si hay algo en lo cual nos tenemos que concentrar es en esto. Bueno, aquí lo vemos en términos de la cadena agroindustrial, en términos de sectores proveedores. Y yo quisiera, digamos, hacer como algunos, darle algunas cifras gruesas, perdón. Si uno mirara la cadena agroindustrial involucrando tres sectores agropecuarios y otros sectores manufactureros, pudiera decir que en el año 2015 se generó un valor agregado de 41 billones de pesos. 45 mil millones de pesos. 41 billones de pesos. Que representó el 8.5% del Producto Interno Bruto Colombiano. Y que adicionalmente, y esto es muy importante, genera hoy en día cerca de 4.5 millones de empleos. Esto es verdaderamente fuerte y verdaderamente marcado en términos de la economía. Lo que tenemos es una economía grande, una economía que además impacta fuertemente a la población. Una economía en donde nosotros tenemos grandes oportunidades, además de generar empleo y de generar empleo bueno, que es uno de los retos que evidentemente tiene que tener un país como Colombia. Fíjense ustedes que además hemos tenido un crecimiento que no ha sido tan malo. En el periodo de 1990 a 1999 prácticamente no hubo ningún crecimiento. Del año 2000 al año 2010 se presentó un crecimiento del 2.2%. Del año 2011 en adelante se ha venido presentando un crecimiento del 3.3%. ¿Es satisfactorio? Por supuesto no es satisfactorio. ¿Nos va a convertir eso a nosotros en una potencia mundial? No. Lo que tenemos es algo que ha venido creciendo, algo que ha venido pesando un poco más cada vez, digamos, en términos de los imaginarios que tenemos nosotros para desarrollar sectores en la economía, pero que no es todavía, digamos, un sector que esté, digamos, funcionando a plena capacidad en términos de su capacidad de crecer y su capacidad de ser representativo en la economía colombiana. Si uno hiciera un análisis de tierras, y este es un análisis interesante, porque además ha sido parte de la discusión que ustedes han visto, que se ha desatado alrededor de temas, incluso de los acuerdos que se firmaron recientemente, tenemos que Colombia tiene 42.3 millones de hectáreas que pudieran ser eventualmente, o que pudieran estar disponibles para actividades agropecuarias, de las cuales estamos utilizando solamente 8.4 millones en términos de uso agrícola, y dentro de las cuales uno pudiera decir que tenemos suelos agrícolas disponibles de cerca de 11.3 millones de hectáreas. Lo que tenemos entonces a nuestra disposición es 7.4 millones de hectáreas con las que se pueden considerar de alto potencial agrícola. Eso es importante, y eso es importante para casi que cualquier país. Si uno hace el análisis de América Latina, serían muy pocos los países que pudieran decir que tienen tantas hectáreas disponibles con alto potencial agrícola. Pudieran ser también hasta 11, pero digamos que muy aptas han sido identificadas por el Censo Nacional Agropecuario, que tendrá que además seguir seguramente la profundización en términos de datos y de datos mejores, es un potencial realmente alto. Y uno pudiera decir, y uno pudiera aspirar a que Colombia fuera y entrara a ser parte de esos países que son los grandes productores de alimentos del mundo. Hoy en día no somos uno de los 10 principales productores de alimentos del mundo, y un poco lo que nosotros hemos venido diciendo, es que uno debería tener una mega desde el punto de vista de país para que Colombia realmente entrara en ese top 10. Yo he venido inclusive hablando de este tema desde hace bastantes años, me acuerdo mucho de un artículo que publiqué en la revista Dinero hace como en el año 2007 o el año 2008, donde yo decía que el verdadero oro que estaba a disposición de Colombia era el oro verde relacionado con la capacidad de utilizar esos campos fértiles que tenemos y de ser potencia en términos de alimentos. No tengan ustedes la menor duda, y esto siempre ha sido así en la historia de la humanidad, quien posee, quien tiene acceso a los productos que más valor le entregan a la humanidad, usualmente entra a ser parte de la lista de los países más poderosos del mundo. Si uno logra que Colombia sea parte de los países que son potentes en términos de producción de alimentos, seguramente la importancia relativa de un país como el nuestro en términos internacionales debería aumentar significativamente. Viendo un poquito más los datos de mercado, tenemos que en Colombia tenemos un mercado de cerca de 28.5 millones de toneladas, que representa cerca de 60 mil millones de dólares en términos de lo que se tranza en el mercado nacional, producido en Colombia, pero también importado, y uno puede ver esta lista de cómo se desglosa por grupos de alimentos, el tipo de productos que estamos produciendo hoy en día, cómo se desglosan, perdón, esas 28.5 millones de toneladas. Estamos convencidos de que hay un potencial increíble. Ustedes saben bien esto. Colombia tiene un mercado que hoy en día, pues es un mercado que todos conocemos, de cerca de 47 millones de habitantes, donde tenemos 2.7 millones de familias productoras. Estamos convencidos de que, digamos, ah, perdón, lo que me resultaría, digamos, en un total de 17.4 personas por cada familia productora. Es decir, 17.4 personas alimentadas por cada familia productora. Si nosotros somos lo suficientemente buenos como para producir una agroindustria y un agro que sea competitivo a nivel mundial, podemos utilizar esos 7 millones de hectáreas y por qué no los 11 millones de hectáreas, nos enfocamos en los productos correctos, pasaríamos de un mercado que no estaría en los niveles de 47 millones, que es nuestro mercado local, a seguramente una población en donde pudiéramos, por ejemplo, llegarle a 1.5 mil millones de habitantes a nivel global, que son los que están contenidos por las economías con las cuales tenemos nosotros un TLC en este instante. Si nosotros le llegáramos a las economías con las cuales tenemos TLC, es decir, si nosotros le llegáramos a ese 1.500 millones de habitantes, con productos alimenticios o productos de alimentos producidos en Colombia, y tuviéramos esos 2.7 millones de familias productoras, tendríamos que cada familia ya no estaría alimentando 17 personas, sino pasaría a alimentar 555 personas. Es decir, este es el tamaño del upside, este es el tamaño de la oportunidad que tenemos a nuestra disposición. Esta es la razón por la cual nosotros consideramos que Colombia tiene que hacer todos los esfuerzos a su disposición para lograr que efectivamente logremos nosotros que estas 2.7 millones de familias, que por cierto pueden ser más familias, eventualmente tengan acceso a venderle productos, en este caso a 555 personas, que es el mercado potencial que realmente tenemos a nuestra disposición. Ojo, no estoy hablando ni de los 6.000 millones de habitantes del planeta, ni de los 7.000 millones de habitantes del planeta, no, estoy hablando de aquellas economías con las cuales ya tenemos un tratado de libre comercio, con los que supuestamente tenemos oportunidades y capacidades de llegarle con nuestros productos. De manera que nosotros hemos venido diciendo, este sector tiene un potencial inmenso, hay muchas cosas que le faltan, yo ahora me voy a referir a ellas antes de terminar, hay muchas cosas que le faltan, pero tenemos que de alguna forma buscar ser inteligentes, ser proactivos, tomar decisiones valientes, tomar decisiones correctas. También hemos dicho nosotros, y esto es muy importante desde la ANDI, que tenemos una oportunidad increíble también de ser parte muy activa de eso que se ha denominado el post-conflicto, que en mi opinión no tiene que ver para nada con ninguno de los acuerdos que se haya venido firmando en el pasado, sino tiene que ver con el hecho de que la sociedad colombiana finalmente es consciente de los retos que tenemos con las poblaciones vulnerables. La sociedad colombiana hoy es consciente de que tenemos que hacer un desarrollo sostenible, la sociedad colombiana hoy es consciente de que tenemos que luchar contra la pobreza, contra la inequidad, que tenemos que reparar las víctimas del conflicto armado, que tenemos que incluir a todas las minorías, que tenemos que incluir a todos los territorios. Si Colombia es consciente de eso, la oportunidad que tenemos para trabajar en términos del reto que tiene el empresariado colombiano en programas como el programa de competitividad inclusiva es muy importante, que es, en pocas palabras, es buscar la forma mediante la cual nosotros seamos capaces de producir cada vez más y mejores cosas en condiciones de competitividad, pero que incluyan a poblaciones vulnerables. Poblaciones vulnerables, por supuesto, incluyen a eventuales desmovilizados del conflicto armado, pero también incluyen a personas con condición de pobreza y a las minorías étnicas y a las minorías raciales y a las minorías desde el punto de vista geográfico. Así hemos venido trabajando entonces con varias compañías, hoy tenemos más de 37 compañías con las cuales estamos desarrollando proyectos de competitividad, dentro de las cuales tenemos estos proyectos que tienen que ver con competitividad inclusiva, que se relaciona con el agro. Ahora bien, nada de esto se va a lograr si no tenemos unas definiciones claras de política agroindustrial, de política pública para el sector agrícola y para el sector industrial. Nosotros, como ustedes saben, hemos venido haciendo una propuesta que está contenida además en el libro que se llama Estrategia para una Nueva Industrialización, sobre el cual estamos trabajando y en el cual estamos cada vez profundizando, digamos, en distintos sectores y hemos venido sacando a relucir cuáles son las condiciones que en nuestra opinión deberían cumplirse para que nosotros generáramos un ecosistema apto para que se dé un desarrollo grande. Así, la agroindustria es parte de este ejercicio que estamos realizando nosotros y creemos que tenemos unos retos importantes en términos, por ejemplo, de competitividad. Tenemos que ser suficientemente fuertes en construir una estrategia de sostenibilidad ambiental que acepte el desarrollo, que conviva con el desarrollo, pero que sea competitiva. Tenemos que trabajar en la construcción de condiciones de infraestructura productiva, física y también de infraestructura social, entendiendo que debemos tener el talento, debemos tener las capacidades laborales, tenemos que tener las capacidades de producción y tenemos que producir, por supuesto, productividad en la cadena. Cualquier cosa que se vaya a hacer en Colombia de aquí en adelante, incluyendo el desarrollo del punto uno, que además, por cierto, si hay algún comentario que uno tuviera para hacerle al punto uno, que son muchos comentarios, pero por lo menos en el contexto de lo que estamos hablando, de lo que está contenido en el acuerdo que se firmó recientemente, es que hay que hablar siempre de competitividad. Hay que hablar cada vez de menos subsidios y hay que hablar cada vez de más competitividad. Cualquier cosa que se vaya a desarrollar en el agro y en el campo colombiano tiene que estar enmarcada en un concepto de competitividad. Tenemos que fortalecer la institucionalidad. Por supuesto, modernizando la regulación, dando acceso a la financiación, teniendo entidades fuertes y confiables en el sector que sean parte de la estrategia y dejé de último el que habíamos puesto de primero que es en condiciones de certidumbre jurídica. Ustedes lo saben. No vamos a tener un desarrollo claro del campo colombiano si no tenemos certidumbre jurídica alrededor de la tenencia de la tierra. Ustedes lo saben. Son muy pocas proporcionalmente, hoy en día, las personas o las entidades que hacen parte del desarrollo agrícola o del desarrollo agroindustrial que se sienten verdaderamente tranquilos alrededor de la certidumbre jurídica de la tenencia de la tierra. Colombia tiene que dar un paso adelante. Se han dado algunos pasos, algunos de ellos tímidos, por ejemplo la ley de Cidres. La ley de Cidres puede terminar generando digamos algunas tranquilidades en algunos casos en particular. No es suficiente tener una ley de Cidres para que uno pueda decir se puede comprar tierra o se puede acceder a tierra en cualquier sitio, se puede invertir sobre la misma, se puede tener tenencia de la misma y se puede esperar que en el largo plazo esa tierra produzca rendimientos en las condiciones jurídicas actuales. Y tenemos que todos ser muy fuertes y tenemos que ser todos muy claros y tenemos que todos remar en el mismo sentido para que efectivamente el Estado colombiano, para que efectivamente Colombia como país nos garantice condiciones de certidumbre jurídica en términos de tenencia de la tierra. Ahí nos está faltando sin duda un camino importante por recorrer. Luego, por supuesto, todo esto tiene que estar de la mano de modernización tecnológica. Tenemos que fortalecer nuestras instancias de investigación y desarrollo y tenemos que saber qué queremos investigar y sobre qué nos queremos desarrollar. formar el capital humano y el talento humano y generar mecanismos y sistemas de transferencia tecnológica. Cualquier cosa que se vaya a producir en este momento en Colombia debe ser bajo las mejores y más, digamos, competitivas condiciones desde el punto de vista tecnológico. Por último, quiero referirme a la agroindustria en la Cuarta Revolución Industrial. Ustedes seguramente saben, algunos de ustedes estuvieron presentes, tuvimos el Congreso Empresarial Colombiano en el marco de la Asamblea de la ANDI el 11 y el 12 de agosto. El tema principal fue la Cuarta Revolución Industrial entendida como esa tecnificación que se produce desde lo digital y cómo lo digital va sin duda a afectar todo el ámbito, pues no solamente económico, sino el ámbito social. Uno de los sitios en donde va a haber mayor desarrollo digital sin duda va a ser el agro. Entre otras cosas, porque es uno de esos sitios en donde hasta ahora se ha producido menos desarrollo digital. Es decir, el espacio y el campo que hay allí con los nuevos desarrollos es gigante. De manera que cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer en este momento, no solamente en términos de utilización de tecnologías altas, por ejemplo, para hacer diagnósticos, para los drones, para las fotografías, para la georreferenciación, para la cartografía, sino también para poder entender en términos de Big Data qué le sucede a las plantas, cómo las plantas eventualmente pueden ser más productivas. Nos hablaba uno de los vicepresidentes de la universidad famosa de Boston, MIT, de cómo en este momento se están produciendo unos sensores relativamente baratos que uno le puede colocar a casi que prácticamente cada una de las plantas para poder saber, por ejemplo, cómo se comporta todo un cultivo. ¿Y qué cosas hay que ponerle a ese cultivo para que el cultivo sea más productivo? Hay que trabajar en ello, pensando siempre, por supuesto, en la industria, en la agroindustria como una cadena de valor. Esa idea de que por un lado están los campesinos y por otro lado están los productores de alimentos y por otro lado está la agroindustria y por otro lado están, por ejemplo, nuestros miembros de la Cámara de Procultivos, esa es una idea que no conduce a ningún sitio, en donde tenemos sin la menor duda que pensarnos como cadena, donde hace mucho sentido que además pensemos en la convivencia entre el agricultor tradicional, no obligatoriamente la agricultura tradicional, pero sí el agricultor tradicional y el agricultor moderno o la agroindustria, en donde podamos darle y generar condiciones de convivencia razonables, donde podamos trabajar, además en la construcción de productos cada vez más sofisticados. Si hay algún sitio, algún espacio, algún sector de la economía donde el ser humano se va a volver cada vez y cada vez más exigente es en tener alimentos sofisticados y ustedes lo saben. Y además en los alimentos sofisticados es donde nos hemos encontrado que están las grandes oportunidades de producir valor, porque son alimentos listos para consumir, porque son saludables, naturales, porque generan alta calidad, porque son, ustedes saben, la moda esta de lo que se han venido denominando los superalimentos, los superalimentos además son costosísimos, ustedes han visto ahí un espacio importantísimo. Aquí hablábamos, digamos, de cómo la era digital iba a afectar, perdón, el sector de la agroindustria. Además, estamos convencidos de que tenemos que entender bien cómo son las cadenas industriales desde el punto de vista de su participación global y de cómo cada vez más tenemos productos que son producidos en muchas partes. Un ejemplo que todos conocemos es el ejemplo del producto que uno cree que se produce en un solo sitio por parte de Ferrero y no, se produce en todas partes porque en todas partes del mundo hay cositas que le están en este momento aportando a un producto tan conocido como es la Nutella. Este es uno de los ejemplos más interesantes de cadenas globales de valor en el sector agro que nosotros hemos venido conociendo. Si ustedes miran la página del Foro Económico Mundial, ustedes se encuentran con que dicen uno de los grandes retos que tiene en este momento la humanidad es generar seguridad alimentaria con sostenibilidad ambiental y que además significa una inmensa oportunidad económica no solamente para las grandes empresas sino para una inmensa cantidad de habitantes del planeta. Ahí tenemos nosotros entonces la idea o digamos hemos venido construyendo como una agenda especial que debe incluir por lo menos cinco elementos que incluyen planeación inteligente del territorio, participación abierta inclusiva desde el inicio de la planeación, una estrategia que sea impulsada por el mercado con proyectos dirigidos al sector privado y con una arraigada justificación económica, trabajo con las redes internacionales y por supuesto el objetivo final es que podamos insertarnos en las cadenas globales de valor. Hay que ver este sector como un sector sofisticado, como un sector moderno, como un sector que tiene muchas oportunidades en donde nosotros quizá todos los colombianos deberíamos estar tremendamente interesados. en la ANDI hemos venido haciendo esfuerzos y vamos a seguir haciéndolos para tener encuentros como este para poder seguir teniendo el foro agroindustrial. El año pasado tuvimos el primero en Ibagué. Vamos a hablar en estos días, estos dos días vamos a hablar del Agro Challenge que es de alguna forma una sorpresa que les tenemos. Vamos a hablar de encadenamientos productivos. Estamos pensando que hay que trabajar en términos de competitividad inclusiva. Queremos adicionalmente insertar este sector dentro de las cadenas globales de valor pensando en lo digital. es decir, siendo parte de la transformación digital y hoy en día estamos aquí en este congreso que es nuestro segundo congreso agroindustrial el cual nosotros sin duda consideramos puede ser para ustedes del mayor provecho y de la mayor utilidad. Con esto me permito declarar instalado el segundo congreso agroindustrial. Tenemos muchos retos por delante. Tenemos dos días de discusiones ricas de discusiones llenas de contenido. Les agradezco su presencia y les agradezco a los patrocinadores que nos están acompañando en este esfuerzo que es un esfuerzo especial que por cierto seguiremos haciendo porque la decisión que tenemos es verdaderamente la de que Colombia sea importante en la agroindustrial y nosotros como Andy más país queremos que efectivamente el país juegue un papel primordial en lo que ha venido sucediendo en el mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.